Las nuevas oficinas del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo tendrán como tarea la producción de indicadores, su análisis y comportamiento, la investigación y la ejecución de estudios que sirvan de referencia a todos los interesados del mercado de trabajo. Además, implementará el Sistema de Información del Mercado Laboral, SIMEL, tarea que contará con la asistencia técnica de la Organización Internacional de Trabajo. Es una unidad técnica administrativa que data desde el año 1969 y ha estado cumpliendo con un trabajo de investigación del mercado laboral y ha contribuido con una importante bibliografía de estudios que se han realizado y que han sido publicados y que a partir del 2006 pasó a formar parte de la Dirección General de Empleo con el nombre de Observatorio del Mercado Laboral. Hoy en día lo que se ha hecho es incorporar esta unidad técnica al despacho superior de la señora Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Nosotros tenemos la misión de mantener las estadísticas actualizadas sobre el mercado de trabajo principalmente, pero también hacer investigaciones y estudios que permitan tomar decisiones en materia de políticas públicas como en materia de comportamiento del mercado laboral. Por cierto, estas investigaciones y estos estudios también contribuyen con la toma de decisiones por parte de los empleadores.